y cuando me sitúe que hacemos en uno de más para nadie pues esto bien este vídeo tutorial un tutorial para la palabra en el cual va a seguir cómo reparar vídeos corrompidos o corruptos que ya sé que está bien dañado porque tu grabador dejó de grabar valga la nancia o porque cambiaste de proporción de vertical a la horizontal o de horizontal a vertical y así sucesivamente el problema es aquí en youtube la gente explica que hay un método que se puede hacer yo en mi caso uso lo que es la aplicación mp4 fix obviamente en la historia está pero que dirán bueno cuál es el problema por repararlo bueno bueno digamos bueno aquí está la aplicación mp4 fix ok la busco excelente todo perfecto aquí está pero vi que viene el problema es que esta aplicación yo la desinstalé y de muy importante la instalación o si no que si sirve el problema es que por reparar cada vídeo te pide que dones o que pagues 19 pesos mexicanos por cada día si no equivoco pasar y es una barbaridad sinceramente y eso es lo que la gente no explica en youtube porque se puede hacer de otro método sin necesidad de aplicación yo lo que hice fue buscar una versión muy pero muy pero muy muy antigua que reparaban te olvido sin necesidad de cobrarte obviamente yo sé que estoy atentando con lo que será que pues la piratería habla la expresa sinceramente el vídeo que a mí se me corrompió saben cuál fue el segundo capítulo está de valio se me corrompió porque también de vertical horizontal y pues se corrompió y dije bueno irámonos a lo puede reparar con tu con el con el screen record en sí pero lo intentar reparar gente y nunca avanzaba del 1% así que no recomiendo reparar discorruptos con asking record es lo que nos sirve bueno si son vídeos cortitos como de 50 sí pero en mi caso este vídeo era como de 10 minutos que es lo que hice bueno yo les voy a dejar lo que es el apk de éste que se llama m4 fix 0.4.6 que lo deja en este caso el compañero billandro funk 13 que pues le agradezco por la placa obviamente el tono hará que quito es para él porque no es mi afecta está debajo el link en la descripción para que se descarga en esta esta aplicación es la misma aplicación pero con una versión muy 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 pero anterior en este caso pues sería esta la que está aquí que en este caso no se llama aplicar fix sino se llama vídeo repaid en mi caso el vídeo que había sido corrompido fue éste pero digamos yo voy a reparar uno x este no sé aquí no sé ni qué vídeos a eso yo soy ese es un vídeo rando pero les digo yo repare mi vídeo y si no me quedan ahorita lo van a ver de hecho ok le doy en repaid y ya va a estar reparando ahora así que pues el vídeo en este caso así tarda porque este vídeo no me acuerdo exactamente que fue duró como 50 segundos creo tarda sí pero digo este vídeo no sé exactamente qué fue no sé por qué se me rompió o por qué se corrompe sinceramente por eso es que lo digo salga la gente en youtube no sabe que se puede hacer esto y nuevamente no sabe explicar un tutorial muy bien por eso que hice tutorial porque bien o sea te voy a iniciar yo me metí a buscar a youtube ahorita mismo antes de grabar este vídeo como guardar pero no como reparar vídeos corruptos inicialmente los vídeos que aparecen en terrorífico gente se perdió una palabra durante errorífico porque no te explicaban te ponían que necesitaba hacer root te ponían que necesitaba descargarte lo que para hacer que por ser lo que para hacer es una aplicación con mucho virus que no se la recomienda gente sino que es que tras hablar se muera nos instalar lo que fue hecho en ese caso este método no necesitan nada pero nada de root nada de nada nada más está data esta aplicación que es la misma aplicación pero una versión entre así sencillamente no tienes que poner sino de peso ni nada más te repara más rápidos y equipo yo ya de play y obviamente no lo voy a abrir porque no sé que sea que porque es un vídeo raro no sé exactamente que sea pero que para que ven que no estoy mintiendo aquí está bien reparado por aquí que la tenían con la dejen y como lo podría ver bueno es decir que iré por el vídeo es estar llevado el segundo capítulo quedará como nueve minutos lo puse y y la verdad se veía muy bien no se reparó bastante bien sin necesidad de pagar nada ni de que me cobraran a gente así que pues así voy a el vídeo de hoy es totalmente gratis aplicación en la place de esta pero no le recomiendo esa que sea triste porque en la precio te pierde dinero para que instalar un para reparar un solo vídeo así que por gente recibe me despido y nos vemos a la próxima y por ciento antes de irme cuando ustedes graban vídeos procuren no estar quedando celular porque causas como esas hace que su vida se ha corrompido automáticamente ya sea que su millán que sea que su vídeo gire de registrada verticalmente de senacias y brevemente que yo se va a corromper y ya no lo se va a ver nada de crecimiento gente y nos vemos a la próxima